Bueno, entonces llevemos las tangentes a términos de qué? Senos y cosenos. Entonces la tangente equivale a tener seno de X sobre coseno de X. Acá menos uno. ¿Sobre quién? Sobre uno. Todo eso sobre lo mismo, seno de X. Sobre coseno de X y acá más uno sobre uno. Y esto es igual a esto mismo, ¿cierto? Es igual a seno de X menos coseno de X seno de X más coseno de quién? De X. Voy borrando aquí, antes de acá en cruz, en cruz. Entonces sería seno de X menos ¿quién? Coseno de X. Y todo eso sobre quién? Coseno de X. Sobre coseno de X. Coseno de X. Y todo eso sobre seno de X más coseno de X. Coseno de X. Coseno de X. Y todo eso es igual a qué? A seno de X. Todo eso es igual a seno de X menos coseno de X. Seno de X, voy para allá, seno de X más coseno de X. Entonces aquí canceló ¿quién con quién? Porque son denominadores. ¿Bien? Se van. Entonces queda arriba lo mismo seno de qué? Seno de X menos coseno de X. Y todo eso sobre, ¿sobre quién? Seno de X. Seno de X más coseno de X. Y eso es igual a lo que se quería buscar, ¿cierto? Es igual a seno de X menos coseno de X. Seno de X. ¿Ya sé con qué función? ¿Cómo? Es con qué función. ¿Cómo es la primera? No, esa es la primera. ¿Cómo es la primera? ¿Cómo es la primera? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, nada. No, nada. No es la división de las simples funciones trigonométricas y ya. Bien, ese sería el resultado. Bueno.